Como sabrán, la nueva estructura de Marvel Studios y Disney en general tiene como plan no realizar ni publicar tantas series en su plataforma de streaming como sucedió en el pasado, sobre todo en este año que ya terminó, 2022. Y bueno, ya redujeron sus planes a tan solo unas cuantas producciones, las cuales, por cierto, ya sabemos cuáles son. Recuerden que hace unos días comentábamos que había un listado y que se sabía que iban a hacer menos, pero no sabíamos cuáles, porque algunas tenían fechas de 2024. Ahora ya sabemos cuáles sí y cuáles no y cuáles todo. Lo cual está increíble para ya más o menos irnos haciendo la idea de si sigues suscrito. Tu vinculero. Si sigues suscrito, me largo. Es que la verdad hay gente que sí toma estos movimientos, estos próximos lanzamientos como por si sigo pagando o no sigo pagando. Es entendible, porque es que sí, no barremos dinero, cabrón. Entonces creo que servirá como para irnos dando una idea de que va llegando. Entonces, sí, se vale, debo decirlo. Y bueno, vamos a comentar cuáles son. Vámonos. A parecer la primera serie que vamos a ver en el 2023 es Ironheart. Claro, la que todos queríamos. Todos la pedimos. Claro que sí. ¿Quién chingados la pidió? Pero bueno, ya está terminada de filmar. Ya se terminó de filmar, perdón. Hace tan solo un mes o dos meses, más o menos. Y bueno, la idea es que estrene en febrero o marzo. ¿Por qué? Porque se relaciona de alguna manera con la tercera entrega de Ant-Man. Que saben que Ant-Man and the Wasp, Cuantumanía, llega en febrero. Que es el inicio de la fase 5. Y se relaciona con esta serie de alguna manera. Entonces, más o menos comparten fechas similares de estreno. No sé si una primero. O sea, no sé si primero la película. Y hasta en marzo. Puede ser. O incluso hasta el mismo mes de febrero. No lo sé. Pero esta es tentativa febrero-marzo. Es la primera que llega. No es la mejor. No es lo que pedimos. Pero bueno, al menos sale esta armadura. Que ya es la clásica. La que todo el mundo queríamos ver. No es la cosa horrible esa que salió en Wakanda Forever. Que parecía así como mono de los noventas. Esta ya es más como parecida a Iron Man. Y bueno. Ya está terminada. Y pronto veremos un poco de esto. El anuncio me imagino que vendrá ya cuando esté más cerca del estreno de la tercera entrega de Ant-Man. Me imagino. O incluso podría ser que la post-crédito se relacione con este proyecto. Es muy probable. En fin. Esa es la primera serie. No es la mejor. Pero bueno. Es la primera. Luego tenemos que la siguiente Secret Invasion. Es del siguiente show que llega en 2023. Se dice que estrenaría en abril o mayo. Dejando claro que no se van a estrenar una tras otra de manera consecutiva. Como sí sucedía antes. ¿Se acuerdan? Que casi no dejaban espacio entre una y otra. A veces hasta una semana. Había una semana vacía. Y a la siguiente semana. ¡Tran! ¡Estreno cabrón! Y estaba chido porque tenías mucho que comentar constantemente. Aunque debo decir que no todas las dos series o los proyectos eran así como que muy alentadores o de muy buena calidad. ¿Verdad, She-Hulk? Entonces, está bien. Ya terminaron esta serie. De hecho, la regrabaron unos segmentos porque estaban muy referenciados a los que había pasado recientemente en los sucesos en Rusia. Y ya está terminada completamente. Ya, debo decirlo. Por eso, pues las fechas coinciden con lo que acabo de mencionar. Yo creo que llegaría hasta mayo. Yo creo que llegaría hasta mayo. Yo creo porque también van a ensartarnos el Mandalorian. Nos van a ensartar el Mandalorian, que la verdad está larga también. O sea, no. No, Mandalorian la hicieron muy extensa para llenar espacios en lo que no hay una de Marvel. Te chingas Star Wars, ¿no? Entonces, no sé bien qué fechas son. Pero yo creo que es primero la anterior de Ironheart y luego Mandalorian y luego esta madre. Para que siga suscrito a su plataforma, ¿no? Total. Tras estas, tendremos por fin la segunda temporada de Loki. La cual, yo creo que es la que todos esperamos más. Yo voy a decir que es la que dices, ah, por esta sí pago, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera estuvo buena. Y bueno, aún no explican el desmadre que hizo Sylvie, ¿no? Sylvie al final destruyó todo y se quedó con, ¿what? ¿Qué está pasando? Y no sabemos qué desmadre pasó. Y bueno, esta serie lo va a explicar. Inicia esta serie el proceso de Multiverse Saga. Esta serie lo inicia. Y esta serie enlaza a Deadpool 3 y a más proyectos. Se dice que la fecha de estreno es junio o julio del 2023. En esos dos meses puede llegar. Tarda un poco, debo decirlo, porque ya se terminó de filmar. Incluso estaban regrabando hace poco, pero ya terminaron. Entonces, no sé qué pedo. O sea, se me hace muy lejos, pero creo que coincide con los estrenos de cine para iniciar la saga del multiverso en cine, que es a partir de la fase 5. Entonces, yo creo que por eso se está, la van a demorar un poquito más. Me imagino, espero que no llegue tan tarde. Junio y julio se me hace un poco, casi es medio año. ¿No? Espero que no tarde tanto, pero sí. En fin, ¿de qué se espera es esperada? Y yo creo que por esta sí valdría la pena tener la suscripción, definitiva. Total, al parecer, sí señores, estas son todas. Y entonces, ¿qué? Todas las series que vamos a ver en 2023. Pero se lanzará en Halloween, así de manera de sustituir, así como por este regalito, ¿no? Otro especial que va a ser protagonizado por Werewolf by Night. Sí, por Gael García. Se había dicho que se iba a mandar a película, pero creo que la que mandaron a película es de Manfine. Y van a hacer otro especial de Werewolf by Night, baratón, porque el primero resultó bastante bien. Hizo mucho dinero el primero, ¿no? Entonces, y costó dos pesos, que ahora no hizo mucha lana, mucho... Le gustó a la gente, pues. Así que ya lo van a comenzar a firmar, creo que en marzo, y para lanzarlo en octubre, ¿no? Está bien, me gusta. Casi no se vio al pinche Lobo, ¿no? Sale un poquito, ¿no? Entonces, creo que este nuevo episodio que veremos de él, ya nos mostrará más del Lobo. Y un poco más de su origen, porque esta primera película no te cuenta el origen. Te cuenta, pues, cómo se introdujo para salvar a su compa, en fin. Y cómo conoce a Elsa Bloodstone. Yo creo que en esta ya estará con Elsa de alguna manera. Y, bueno, te contarán su pasado. Me imagino que es. Pero, bueno, de que es de Werewolf by Night, es de Werewolf by Night, ¿no? El que nos van a llegar, va a llegar en Halloween del 2023. O sea, no mames, güey. Ya estamos hablando del Halloween del 2023 y apenas comienza el año, ¿no? Pero, bueno, también se dice que la serie Deco, sí, se dice que podrá llegar en 2023. Esto a pesar de que se dice que la van a tener que volver a filmar toda. Yo no creo que eso sea posible. A lo mejor no van a refilmar todo. Se quedarán algunas partes y solo refilmarán algunos segmentos. Y la vayan a estrenar por ahí de diciembre o noviembre. Yo creo, ¿no? Porque no está listada, pero sí, antes de grabar este especial, este video, pues, de informativo, no estaba listada en 2023, pero salió uno de los encargados de la compañía a mencionar de que definitivamente la serie iba a llegar este año nuevo, en 2023. Entonces, probablemente sí llegue, pero hasta finales del año, ya que hayan regrabado y arreglado el desmouser que tenían con la película. Porque era un desmadre, güey. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar. Segurísimo. Entonces, pues, no creo que se vaya a 2024, pero la van a sacar a finales de año, ¿no? Y, bueno, la serie que sí de plano se queda fuera de este año. Las son varias. La primera es Daredevil, Born Again. ¿Por qué? Porque no está grabada. Pues, ¿cómo le estreno? No está grabado nada, güey. Apenas inician a grabar ahorita el 6 de febrero. O sea, en un par de meses. En un mes. Y quieren estrenarla, pues, en algún momento del 2024. Yo creo que esta va a ser la serie que va a durar más tiempo en Disney Plus, ¿no? En el streaming, porque va a ser una serie larga. Y van a grabar un año completo. Y después tendremos una serie de un año completo. Casi un año completo en la plataforma, ¿no? Así que todavía nos falta esperar. Si usted creía que ya íbamos a ver a Daredevil en 2023. Pues, sorry. No es así porque no han grabado nada. Apenas están empezando a grabar. Y, bueno, pasaron por un montón de problemas, ¿no? Quitaron a Electra. Se enojó mi Meiza González, cabrón. Y luego iban a meter a Merlina. Bueno, está llena a Ortega. Y también está ocupada porque se va a ir a grabar la segunda temporada de Merlina. Entonces, no sé a quién chingados al meter. No sé a quién chingados al final metieron, cabrón. Pero metieron más personajes. No sé si vaya a quedar igual de bien que la de Netflix. Ojalá. Porque este güey ya dijo que no va a ser tan violenta. Y eso es preocupante. Pero, bueno, a ver qué pasa. El chiste es que nos vamos a enterar del chismorreo. Porque ya empiezan a grabar en unas semanas. Nos vamos a enterar, cabrón. Y, bueno, luego tenemos que Agatha, Coven of Chaos, ¿no? Perdió su fecha de estreno en 2023. Pero, curiosamente, me acabo de enterar que sale uno de los encargados de la producción a decir que sí se va a estrenar en 2023. Y que no es cierto lo de los rumores de que se va al 2024. Esto a pesar de que no aparece listada en ninguna fecha. Yo creo que es como para taparle el ojo al güey. Yo creo que no la van a sacar en 2023 porque el 2023 ya está lleno. Pero, obvio, no lo van a decir ahorita porque esto puede decepcionar al público que está esperando el show pronto, ¿no? Entonces, yo creo, a menos de que se vayan a detener y firmen para lanzar en 2024. No lo sé. En este punto creo que hay un conflicto con la serie porque quieren meter a Scarlett Witch. Y la actriz Elizabeth Olsen ahorita está como en su año sabático. Entonces, no quiere trabajar. No voy a trabajar. No quiere trabajar. Entonces, pues, hasta que quiera trabajar la señorita van a terminar esto. Porque ellos quieren que salga aquí. Entonces, por eso creo que no la van a terminar o no la van a lanzar este año. Pero bueno, ya veremos. Igual nos la entregan en diciembre. Quizás, de este año que inicia. Quizás. Todavía está en veremos. Pero yo no tendría mucha esperanza de que esto llegara este año. Debo ser sincero, ¿no? Pero bueno, como ven, bueno, se nota que han hecho grandes cambios en los planes de Marvel Studios. Después de regreso del señorito Bob Iger. Y bueno, no quieren rellenar todo de puro proyecto de Marvel. Ahora van a pimponearlo. No sé con qué chingadas más. Con Star Wars. Que de repente las de Star Wars, híjole, también estaban bien culeras. La única serie que me gusta de Star Wars es este Mandalorian, ¿no? Las demás, hijo de la chingada. La de Obi-Wan Inga, su madre, cabrón. ¡Ja, ja! Ah, pero va a llegar a Soka, ¿verdad? A ver qué tal está Soka. A ver qué tal está. Creo que es de Dave Filoni, ¿no? Es así. ¿Chiste de Filoni? No me acuerdo cómo se llama el director. Pero bueno, el chiste es que a lo mejor la van a pimponear ahora más con proyectos de Star Wars. Y eso nos dará un poco más de respirar, de descanso de Marvel, ¿no? Supongo. Pero eso sí, ¿de qué va a haber material para ver? Va a haber material. Eso es definitivo, ¿no? O sea, no es que nos vamos a quedar con puro bodrio, ¿no? Sí va a haber material, solamente que no tan atiborrado o tan madral como el año pasado, ¿no? Está bien. Creo que está bien. Y bueno, que tenga más calidad, cabrón. Porque ya las últimas series de Marvel Studios eran de chingas, madre. Y era una calidad muy baja, ¿no? No me refiero nomás al aspecto visual, ¿no? Ya los guiones eran como de chingas, madre. Que así, ay, como sea. De todo modo se la tragan, cabrón. Así era ya al final, ¿no? Como ese final de She-Hulk que dices tú. ¿Qué vimos, no? ¿Qué es este desmadre, no? El final de She-Hulk era de ¿qué es esto? ¡Qué porquería! Un asco. Entonces, este... Sí, señora. Ojalá que lo que venga esté mucho mejor realizado. No nomás en elementos visuales, que también es importante. Pero también en su realización, ¿no? Pero bueno. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les emociona lo que va a llegar en 2023? Pues no inicia muy... No inicia muy bien que digamos. O sea, no creas que hay una mujer así como... ¡Oh, cabrón, muero por verla! Pero bueno. Vamos a ver qué tal está. ¿Creen que es mejor? No puede estar peor que Miss Marvel, ¿no? No puede estar. ¿Creen que es mejor no tener tantas series? Yo creo que la idea es que sean de calidad, ¿no? O sea, quizás no sean tantas. Pero lo que llegue esté muy bien hecho. Y que valga la pena, cabrón. Que digas ¡Wow! No mames, la chute esta perrona, cabrón. Eso vale más, ¿no? Que un madral para mantener a la gente como inoptizada y adormilada, cabrón. Con tanto show consecutivo, ¿no? Pues yo creo. Ojalá, ojalá que sea así, ¿no? El problema es que esto ya estaba hecho. O sea, no creas que va a haber un gran cambio. O sea, el gran cambio va a venir. Yo creo que a partir del 2024. Todo este 2023 fueron cosas que se grabaron en 2022. Por lo cual, ¿no creas que va a haber un gran aumento o un gran cambio? Un gran aumento visual en esto, ¿no? Definitivamente no. Esto irá a pasar ya hasta el siguiente año. En este todavía no, ¿no? Ay, carajo. Ya me estaba adelantando. Pero bueno, usted dígame su opinión sobre esto de las no tantas series. Y si les gustan las que van a llegar. Si va a seguir suscrito. Cuéntame todo. Ya sabe aquí, bueno, pues en los respectivos comentarios.